¿Qué es el Atlético de la Universidad de Madrid? ¡Gracias! 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 ¿Has vuelto a la carrera? ¡Bai! Justo fase 2, la que se ha ido a la carrera y aprovechando entrenamiento a la carrera y nos quedan 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 pero si se nos quedan y nos quedan ¿Y también? ¡Muy bien! Tengo que a Gillona a la carrera y nos quedan y nos quedan y nos quedan alebinak eta infantilak ya, horrekin nekoa. Eta ze entrenamentu modu itxeko asmoa da kasu, epizkal mantenimentua, eros el buru? Bai, nahi dago nahi, lagaginun hori recuperatzen aztia, igual, almen dikantzi, arraldaparak eta ingo dagoz, eta piztan, polikihungo gara ikusten. Estakago den porasko nik amez, así que... Eurek zela hartu dute, gogoz eta etorri diak... Ego entus, bai, ikusiko dago erzela, no? Eta etxeko lan ikero bialdu diezu e... Ez, ez. Ez ben dikumia di eta... Nahi basa benzo zeitzia, euregen kabu, baina... Baina gaur komeni suabe, suabe, hazi posida. Ai, 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 ai... Zabal! 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 Gracias.